Música 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 Dice a mí, y me dice no, yo soy su niña, la niña de tus ojos. Dice a mí, y me dice no, yo soy su niña, la niña de tus ojos. Yo soy su niña, la niña de tus ojos. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, me dice no, yo soy su niña, la niña de tus ojos. Te amo más que a mi vida.